Seguimos con las entrevistas virtuales. En esta ocasión tenemos a una invitada muy especial, a Giovanna Anco. ¿Cómo estás, Giovanna, desde Juliaca? Tu saludo para cada gente. Hola. Hola, ¿cómo estás, senarito? Muy bien, feliz, contenta de poder estar en este bonito programa. Agradecerte más que nada por la invitación. Muchas gracias. Te he acompañado bastante a los años que tenemos este contacto, ¿no? Bueno, así es, Giovanna. Mira tú, te agradezco por considerarme esta entrevista, pues, Giovanna, y saber más algo de ti, pues, Giovanna. Dime exactamente, ¿qué está haciendo Giovanna? Bueno, en esta situación, más que nada dedicamos a la familia, a los hijos, enfocada en mis proyectos, trabajando en mis proyectos, para poder, este, complacer al público con nuestra producción que tenemos preparada, ¿no? Ya, dime, Giovanna, ¿cómo lo comaste cuando eligieron cuarentena? ¿No hay eventos hasta el próximo año? ¿Qué dijo Giovanna? Bueno, en realidad, creo que todos nos hemos quedado, este, que esto iba a ser momentáneo, ¿no? No pensábamos que las cosas se iban a alargar, porque dijeron, este, la cuarentena, ¿no es cierto? Y, bueno, no, ya seguramente se va a mejorar, y conforme nos pasaron los meses, nada, 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 y como que un poquito, este, en lo personal, como artista, yo me sentí un poco muy triste, porque usted sabe que, este, nosotros los artistas viajamos, presentaciones y todo eso, entonces, este, como que, eh, bueno, es algo frustrante, frustrante, porque no se puede, no se puede tener un contacto físico, ni tampoco podemos hacer unos conciertos, así, para el público que ama nuestra música, y, bueno, no, pues, estamos igual que toda la gente. Sí, pues, a todos nos ha afectado por estar en casa y todo eso, pues, Giovanna. Dime, Giovanna, ¿qué tiempo estás cantando ya, Giovanna? Eh, bueno, ya son, eh, doce años, con este año, ya junto a trece años, este, cantando, entonces, este, eh, y ahí vamos, dándole más. Claro, claro, claro. Eh, Giovanna, doce años, ¿cuán difícil lo ha sido para ti, llegar y mantener donde estás, y qué has tenido que sacrificar? Eh, bueno, en realidad, este, a mí me encanta, lo que es la música, amo la música, es mi vida, es mi situación, es mi todo, en realidad, este, eh, bueno, dentro de ahí, este, sacrificé, eh, a mis hijos, ¿no?, pero, pero un buen tiempo yo dejé de cantar, en realidad, este, y dejé de cantar como, más o menos dos años, dos años, algo más, este, eh, de estar con la música, entonces, este, me dediqué más a mi familia, a mis hijos, eh, y bueno, ¿no?, este, después de un tiempo, el año pasado, empezamos a retomar nuestra carrera artística, y, bueno, enfocada, y con nuevos proyectos también. ¿Qué sientes, Giovanna, cuando subes al escenario, y ves a la gente de Corea tus canciones? Eh, bueno, definitivamente, estar en escenario es, es sensacional, es maravilloso, es famoso, no hay palabras para describir, porque uno se siente feliz de poder, eh, estar con su público, cantar, bailar, con el público, es hermoso, en realidad. Claro, sí, te entiendo, Giovanna. Eh, Giovanna, eh, en estos dos años, eh, ¿qué canción te ha traído más satisfacción? Bueno, generalmente, en estas presentaciones, me piden canciones de, de mi primera producción, eh, A qué volviste, El amor, dicen que están llorando, enamorada, decías, qué importa, esas son las canciones que me piden siempre, en todo concierto. Claro, sí, y ves que todas tus canciones son así, de amor, sufrimiento, de todo eso, tu canción, se relaciona sobre ese tema, ¿sí? Ajá, ajá, sí, revisto, sí. A ver, Giovanna, queremos que nos deleiten unos cuantos temitas, pues, aquellos tiempos, bueno, como ese tema es A qué volviste, ¿no? El amor y todo eso, ¿no? A qué volviste, podría ser un cachito para recordar aquellos tiempos, pues. Sí, claro. A ver, ¿a quién volviste, a quién volviste? Eres el tiroso, yo no te quiero, yo no te quiero, eres falso amor. Para todos los falsos prisioneros, engushielos. Bueno, bueno, habemos de todo, pues, no, falsos, buenos y todo, pues, Giovanna, eh. Sí, de todo, ahí, en el... Dime, Giovanna, tú este tiempo que estamos en cuarentena, me imagino que estás comiendo nuevas canciones. Eh, bueno, sí, hay muchísimos, muchísimos proyectos, te cuento, Senarito, que estoy, este, eh, estoy trabajando, este, ya, eh, independientemente, eh, con nuevos proyectos, y bueno, tenemos muchísimas, muchísimas cosas que entregar al público, muchas cosas, muchas novedades, muchas sorpresas, en lo que es la música, entonces, estamos ahí preparando todo para el gran retorno de Giovanna Anco. Claro, 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 Giovanna. Hace poquito hemos visto uno de tus conceptos virtuales, ¿sí? Y hemos visto también nuevos temas, nuevas, este, primicias. Ah, sí, cierto, sí, este, bueno, estamos ahorita, eh, en lo que es el género de la cumbia, eh, la cumbia tropical andina. Estamos haciendo otro tipo de estilo de música, y bueno, ¿no? Este, yo estoy feliz, contenta, porque en realidad la gente ha, ha recibido la música súper, súper, eh, súper bien. Y ahorita yo veo que lo escuchan en todos los lugares del Perú, y ya estoy feliz por eso, contenta. Claro, sí, es una difusión que has hecho, una nueva faceta de ese de cumbia que te sale muy bien, Giovanna, sin modo visto. Sí, es, la gente me pide bastante esa canción, cuando hago mis transmisiones, eh, me han pedido bastante. En el concierto virtual también, igual, me han pedido ese tema bastante. Ese, la, la gente, los fanáticos, los seguidores de mi música. Eh, Giovanna, una palabra para todos tus seguidores, pues, ¿qué le puedes decir? Eh, bueno, eh, estando en la situación como estamos, solo pedirles que se cuiden, no sé nada, este, yo, eh, yo quiero volver a verlos a todos mis fanáticos, que siempre les he cantado en, en todo el Perú, eh, fuera de Perú, a todos los fanáticos de Giovanna, cuídense muchísimo, cuiden a sus familias, a sus hijos, a sus abuelos, este, cuídense bastante, ¿no? Que, y siempre estaría pidiéndoles, eh, por todos ustedes, para que no les falte trabajo, salud en casa, que es lo más importante, eh, eh, bueno, también los quiero mucho y los extraño, ¿no? Porque esto de, esto de la pandemia me tiene un poquito muy, eh, ansiosa, en realidad, extraño muchísimo a todos mis fanáticos, extraño cantarles, extraño los escenarios, extraño los conciertos, y, bueno, ya pronto nos volveremos a ver, Dios mediante, pero yo quiero que se cuidan ustedes. Qué bien, qué bien, Giovanna. Eh, Giovanna, todo esto, eh, ¿a qué países has viajado, Giovanna? Mmm, bueno, en realidad he viajado a varios países como, este, Bolivia, Chile, Argentina, Brasil, eh, sí, a esos, a esos países, a todos esos países he viajado, este, pero tenemos muchísimos proyectos para viajar a Ecuador, a Estados Unidos, que ya obviamente se han quedado estancados, pero yo creo que terminando toda esta situación, una vez que acabe todo esto, vamos a volver a, a programarlo, ¿no? Claro, claro, Giovanna, de hecho que esto va a pasar, ya estamos ya, casi llegando a los seis meses, ¿no? Y todo esto pasará ahí, nuevamente a los escenarios, verte cantar, todos tus, tus fans estarán dirigiendo con tus canciones, pues, Giovanna. Sí, sí, claro. ¿Y cómo es, cómo es un domingo en casa, Giovanna? Ah, ya, en casa todos estamos en cama. ¡Guau, guau! No, es una broma, pero sí, o sea, nos quedamos dormidos hasta tarde, porque domingo es domingo, ¿no? Nos quedamos dormidos hasta tarde, y luego de eso nos venimos, este, yo preparo la comida para mis hijos, porque ese día es, no viene de nadie, no, no, no está nadie en casa, no viene nadie a ayudarme, entonces, este, el domingo sí, yo soy la mamá, o sea, soy el, la esperancita de, de mis hijos, de mi familia. ¡Qué bien, qué bien! Claro, claro, Giovanna. Giovanna, ¿tu familia alguien cultiva la música? Bueno, hablando, en lo que si nos referimos a mis hijos, no, todavía no, no hay nadie, este, solamente yo, yo nada más estoy ahí metida en la música, y mi familia, mi hermana que dejo de cantar, y bueno, mis demás hermanos, este, no, no están en el ámbito de la música. Ya, y Giovanna, sin mucho pedir, un tema que la verdad, escuché, lo vi en el video, me gustó, no sé si puedes interpretar un pedacito, es Cosas del Amor. Con Cosas del Amor, cuando hay más verdad, dolor y más dolor, cuando hay más dolor, cuando hay más amor. ¡Ah! Ahí está. Lindo tema. Con cariño, con cariño para ustedes. Gracias, Giovanna. Dime, Giovanna, anécdotas, ¿has viajado a otros países, en Lima? Queremos saber. No, anécdotas, este, en realidad hay más, pero una, me acuerdo que, que me pasó que tenía una presentación por el norte del Perú, y bueno, mi maleta lo, 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 se quedó, ¿no?, en Juliaca, y nunca llegué a poder recuperar esa maleta, porque me quedé sin vestuario, sin nada, y tuve que solucionar en Lima, ¿no?, con el vestuario, todo eso, entonces, eso, es una, una de las necesitas que me marcó mi vida. Sí, ¿no?, ¿y cuánto fue eso? Eso fue en el año 2017. ¿17? Ajá. Dime, Giovanna, en las presentaciones que tú tienes en tus conciertos, ¿cuántos vestuarios usas? Bueno, generalmente, entonces, por cierto, por cierto, si yo salgo de Juliaca y tengo, digamos, unas tres presentaciones, tres giras, en diferentes lugares del Perú, yo solamente llevo dos polleras, este, dos, dos vestuarios, entonces, con eso es dependiendo, ¿no?, a veces lo uso uno, a veces lo uso el otro, entonces, cualquiera, cualquiera de las dos opciones, pero siempre llevo dos. Y esos vestidos son costosos, me imagino, porque son bonitos esos vestidos, Giovanna. Sí, en realidad son bien caritos, porque están hechas a mano, entonces, este, los borradores cobran caritos por el trabajo. Claro, se ven bonito vestido. Dime, Giovanna, ¿cómo te ves de acá cinco o seis años, Giovanna? Ay, ¿cómo me veo? En realidad, este, me veo, sigue con mis proyectos, dándole para adelante, enfocada siempre en darle más, más, ponerle todo mi esfuerzo para que, para que, para que pueda yo decir, ¿no? Estoy cumpliendo mis sueños, porque en realidad todos, todos tenemos una meta y, bueno, estamos en ese, ¿no?, en ese camino de poder realizarlo. Eh, Giovanna, ese tema, el amor, que tiene años, quisiera que nos cantes un cachito ese tema y nos cuentes cómo te inspiraste esa canción, cómo te inspiraste esa canción, el amor. A ver, este, esa canción no es de mi autoría, es de Cleaver, entonces, este, bueno, es una canción que, que marcó mucha, mucha historia, ¿no?, tiene una historia muy bonita, eh, detrás de, 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 de la canción, y, este, es un comienzo que, también, marca, con, marca, marca, como los inicios de mi carrera artística, entonces, este, 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 es bonito, es bonito recordar esa canción. ¿Sí es linda? Pero, eh, sí, es, es hermosa, es hermosa esa canción. ¿Nos puedes interpretar ese tema? A ver, vamos a cantar un pedacito. No quiero saber más, nada del amor, no quiero sufrimiento, solita es mejor. No quiero saber más, nada del amor, no quiero sufrimiento, solita es mejor. Lindo tema. Sí, esa canción es hermosa. Sí, la he visto. Y, no, y, no, y, mira, hay una cosa que cuando vi, escuché esa canción, y lo vi en YouTube, dije, te vi cantar, y dijo, tengo que entrevistar a Giovanna, por ese tema. Es lindo ese tema, de verdad que sí. Gracias a usted. Giovanna. Siempre me recuerdo de usted, ¿eh? Ah, sí, a ver. Claro, siempre me recuerdo, porque usted, este, siempre me apoyaba desde, desde mis inicios, o sea, estaba ahí, siguiéndome, siguiéndome, entonces, siempre me recuerdo. Nunca tuve la oportunidad de conocerlo, pero, bueno, ¿no? Este, siempre lo recuerdo. Y yo, o sea, tengo buena memoria, las personas que también están en mis inicios, y yo siempre los recuerdo. Qué bien, Giovanna. Sí, somos un fan tuyo que vemos tus videos, pues, ¿no? Y, de alguna forma, pues, lo apoyamos a usted, pues, Giovanna. Sí, me acuerdo, ya hace mucho tiempo, ya, hicimos un video de fotos con tu video, cuando fuiste a la Argentina, me acuerdo. Unos videos, ese tema de, cosas del amor, creo. También lo editamos, ese video lo subí a YouTube. Y, Giovanna, quiero que lees un mensaje a los nueve valores que están empezando, de la música andina. Bueno, que sigan para adelante, que persigan sus sueños, que no se rindan más que nada, porque yo sé que hay obstáculos, hay siempre a veces algunas cositas que siempre se vienen en cualquier tipo de sueño que tenemos, en cualquier tipo de trabajo. Siempre hay obstáculos, pero eso no creo que tiene que ser motivo para que uno se rinda. Uno tiene que ser, como, tiene que ser perseverante, tiene que ser fuerte, más que nada, para salir adelante, y así poder conseguir sus sueños. Y es algo que cantar, los nuevos valores, es algo muy satisfactorio. Los artistas amamos lo que hacemos, el canto, bailar, estar con el público, entonces es algo satisfactorio después de tanta lucha, ¿no? Claro, claro, claro. Giovanna, la verdad, Giovanna, un gusto, pues, de entrevistarte. Mil gracias por esta entrevista, pues, espero, pues, ya que pase todo esto, y conocerte, pues, en persona, y darte un abrazo, pues, Giovanna. Tu despedida para que... Muchas, muchas gracias. De verdad, yo te también lo aprecio muchísimo, a pesar que nunca nos hayamos, este, así, conocidos físicamente, o un abrazo. Pero, pero igual, o sea, siempre lo recuerdo con muchísimo cariño, siempre lo tengo presente, a las personas que siempre me han estado apoyando. Y, bueno, ¿no? Ya habrá oportunidad para poder, este, encontrarnos, para darnos un abrazo, que sea, obviamente que va a ser muy satisfactorio. Y, bueno, ¿no? Agradecerte a ti por invitarme a tu programa, maravilloso. Genarito, muchas gracias. Y también, igual, decirle a la gente que siga a este programa de Genarito, que lo sigan viendo. Genarito, siempre estaremos ahí, en cualquier momento, regresando para otra nueva entrevista. Y, bueno, mandarles muchos besos para toda esa gente linda que te sigue a ti, que me sigue a mí. Y, bueno, ¿no? Ya estamos muy pronto con muchas novedades. Ok, Giovanna, pues, un gusto, pues, una vez más, verlo, pues, ¿eh? Que sigan los éxitos, Giovanna. Muchas gracias, Genarito. Besos para ti, a la distancia. Ok, saludos a tus hijos. Cuídate. Gracias, igualmente.